bueno, como anda? bueno, hoy quería mostrarles cómo realizar lo que fue una pechuga arrollada, no es lo mismo que el pollo relleno, porque el pollo relleno es toda la estructura del pollo, solamente sin los huesos, tampoco es pollo arrollado, ya que en el pollo arrollado se utilizan tanto pechugas como patamuglio. ¿Qué tengo acá? Acá tengo una pechuga limpia, tiene exceso de grasa, acá tiene un poquitito, lo vamos a sacar, ¿qué voy a hacer con esto? Primero les quiero mostrar, si yo quisiera hacer una pechuga rellena, si yo quisiera hacer una pechuga rellena, miren, tengo la pechuga y tengo esto que se le dice doble pechuga, muchos también le dicen pluma, la pechuga es así, esta es la parte que está contra la piel, ¿no? Y cuando se la dan en mayor o menor tamaño, tengo acá lo que fuera esta, que muchos le dicen, ya le digo, doble pechuga o pluma. Si ustedes quieren hacer una pechuga rellena, lo que pueden hacer es identificar, ven, esto viene así, esta la dejan acá, en esta parte, en 45 grados, sin llegar al final, tampoco al principio, ¿no? Hacer un corte en 45 grados, ¿sí? Ahí puedo esconder el relleno, lo tapo con esto, si quieren lo pueden atar o no, pero ahí, emprolijándolo, lo ideal, cuando lo hacen, que ponen el relleno acá adentro, ¿no? Como, ya les digo, el corte es así. Cuando ponen el relleno acá adentro, acá con unos escarbadientes, recuerden, siempre es fundamental después de quitarlo, aseguro esto que me va a funcionar como tapa y lo puedo cocinar. ¿Cómo lo puedo cocinar? Lo puedo cocinar en sartén, lo puedo cocinar en el horno. En el horno, ojo que no se seque, en sartén, lo doro bien de un lado, lo doro bien del otro lado, ¿sí? Y de, cuando lo estoy dorando del otro lado, primero siempre del lado de donde estuve en contacto con la piel, después del otro lado, y cuando se va dorando lo que puedo hacer es levantar todo ese fondo de cocción con un poco de vino blanco, agregarle un poquito de caldo y dejar que eso reduzca, ¿sí? Esa reducción me va a crear un fondo, un fondo de sabores que yo después puedo utilizar como salsa. Hoy, lo que les quiero enseñar, otra forma de rellenar es, sin esto, quito esta doble pechuga y le hago un bolsillo acá adentro, desde la punta le hago un bolsillo, sin llegar al final, relleno y cierro con un palillo adelante y lo trato exactamente de la misma forma. Lo que quiero hacer hoy yo es hacer un arrollado. ¿En qué consiste? Abro la pechuga, desde la parte, desde la parte más cercana voy a abrir, 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 abrir. Ven ahí, y voy a abrir como si fuera, como si hice el libro. Bueno, les venía diciendo, ven que yo hice un corte acá, acá al lateral, yo puedo cerrar ahí, cierro acá, y como voy, un escarbaldiente acá, un escarbaldiente acá, horno o sartén. Pero lo que yo voy a hacer es seguir cortando, seguir abriendo esto. Bien, que yo no, como que no se arrucho, yo hago los cortes más largos que pueda. Ahí, ¿sí? Este arrollador, después va directo a lavarse, no se usa para otra cosa. Bueno, esto lo cierro así como lo agarré para el film. Ojo, que todo lo que tocan lo tienen que usar, no pueden dejar el perfil contaminado ni nada, ¿eh? Y por más que se repasen en el repasador, por decirlo, se tienen que volver a lavar las manos. El repasador es sucio. Ahí, ¿bien? Yo toqué solamente esta punta, que es la que voy a usar. Después lo cortaré. Ahí. La pechuga, recuerden. Yo la corté, estaba así, la fui abriendo desde abajo. ¿Sí? Ahí. No la voy a golpear ni nada. Lo que sí voy a hacer yo es, acá tengo un mejunje espeso. ¿Qué es esto? Esto es hierbas, mostaza, poquito de limón, ajo en polvo, cebolla en polvo. Yo hice la cantidad como para cubrir bien toda esta superficie, ¿no? Ahí. Que todo esto esté bien, bien, bien emadurnado. Yo no se le pone huevo. Yo en este caso, ¿por qué? Primero no le pongo huevo nada, porque líquido digo, porque acá el propio colágeno de la pechuga, el propio tejido conectivo, es el que se va a encargar de que se pegue esta carne. ¿Sí? Y lo voy a hacer, lo voy a, primero a cerrar, antes de devolverlo con el film, en el sentido contrario que lo fui abriendo. Importante, yo me dejé trabado acá, ahí, el papel film. ¿Para qué? Para que yo no tenga que manipularlo. Lo voy a cerrar, ahí, le doy toda la vuelta, ahí, bien, ahí, perfecto. Le doy, una o dos vueltas, esta parte, esta parte estuvo en contacto porque la subió, no la puedo dejar ahí, así que te lo voy a dar ahí, 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 y cierro todo con el caramelito, ahí. Pero si yo esto lo cocino así, se me va a desarmar todo, entonces lo tengo que atar, brindar. ¿Qué voy a hacer primero? Un nudo, y le voy a poner acá en la punta. Ahí. Voy a hacerme devolver la mano. Ahí. ¿No? Más que la mano, los dedos. Y yo le voy a hacer de capuchón acá. Así lo puedo ir atando, liando, brindando. Ahí. Tengo mi mano, le doy la vuelta. Y paso. Este vale también, sí, el mismo sistema de atar, brindar, el mismo sistema que un matambre, me quedé sin, bueno, pasará yo justo, y cierro. Forma de cocción de esto. Hay diferentes formas. Ideal. Pochear en agua. Un líquido entre 80 y 85 grados, puede ser caldo u agua, lo sumerjo. Ese es el esbojo que ya tenía sal y pimienta. Lo sumerjo. 16, 17 minutos. Lo retiro. Y si le saco el papel film, le saco esta atadura. Y ahí lo que puedo hacer es, una sartén, una plancha caliente, dorar de un lado, dorar del otro. ¿Sí? Y ahí está listo para presentar, si quieren, como un, una pechuga arrollada. Otra forma es, lo cocino en agua, 16, 17 minutitos, lo retiro, lo dejo enfriar. Y lo puedo fetear en frío o en fiambre. Si van a hacer estos, si van a hacer estos, cuando lo retiran del agua, dejen que descanse un poquito y después pónganle algo que le haga un poquitito de presión. Para que se termine de pegar bien la carne. Lo dejan enfriar y lo filetean. Cuando lo filetean en frío, después, si quieren, le pueden dar un pequeño brillado. Esto se puede usar para hacer un, una entrada, se puede hacer para hacer un sándwich, ¿sí? Entera como un plato principal, acompañada de, 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 de un fondo de cocción. Si yo lo escalfé primero en agua, lo herví primero en agua. Importante que no se borre botones, lo herví primero en agua y después lo dore en una sartén. Yo en esa sartén le puedo agregar un poquito de caldo de pollo, ¿no? Levanto entonces el fondo de cocción, ¿sí? Le puedo agregar una cucharita chiquitita de almidón de maíz diluido en agua para espesar. Puedo sacar la, la pechuga de esa sartén que me quede ya libre en ese fondo, levantarlo, retirarlo del fuego y agregarle dos nueces, dos cucharaditas de manteca fuera del fuego. Dándole fricción por el movimiento de la sartén para emulsionar esa preparación, ¿no? Que la manteca grasa se emulsione con el líquido, con ese fondo y así poder tener una preparación cremosa. Importante hacer un envoltorio prolijo, hacer un brillado prolijo y después una cocción prolija en un medio líquido, ¿sí? Y forma de, 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 como le decía hoy, puede ser rellena, puede ser rellena en bolsillo, que es cuando le decía adelante, rellena en bolsa cuando le decía de abajo, perdón, rellena en bolsillo cuando le ha costado, rellena en bolsa cuando rellena desde arriba. Pero lo importante es atarlo y brindarlo. Bueno, la cocción siempre en un medio líquido es una cocción directa que, que va a ser una cocción más rápida, es por eso que depende de estar en la pechuga, en 15, de 15 a 18 minutos se tendría que estar cocida. No va a tomar color, no va a tener nada caramelizado, es por eso que se la van a presentar entera. Les recomiendo una vez en caliente, cuando sale del líquido, tener una, secarla bien para que no, no hace ninguna macana, dorarla de un lado y del otro en una sartén, ¿sí? La pueden levantar ese fondo de cocción que doraron, con vino blanco, con caldo, de pollo si es mejor. Si ustedes tienen, yo ya les pasé un video de fondo oscuro de pollo, si ustedes tienen ese fondo oscuro de pollo, ustedes le pueden agregar, para levantarse a la sartén donde está dorada la pechuga, para levantar ese fondo de cocción, dejan reducir un poquito, sacan la pechuga, sacan esa sartén del fuego, le ponen dos pedacitos de manteca, mueven, 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 hasta que se emulsione todo y eso es una salsa para acompañar a esta pechuga. Espero que les gusten los tips, yo después les voy a mostrar cómo lo voy a cocinar, lo voy a escalfar y después cómo lo fileteo en frío. Miren, no quiero dejar de mostrarles, pero ahí ven cómo, en un caldo en este caso, que no está hirviendo, no quiero que me rompa todo, puse a cocinar mi pechuga. Bueno, acá tengo lo que sería mi matambre de pollo, mi arrollado, como le quieran decir, no, lo que hice yo es, lo cociné, este como era muy grande, lo cociné unos 20 minutitos, apagué el agua y dejé que, lo dejé 5 minutitos en esa agua tibia. Después lo que hice es, puse dos de estos, en realidad dos de estos, con un peso, lo até, que le haga presión, no, y que le dé, que le quede todo el exceso de agua y que lo comprima, no, que lo dejé bien como si fuera un fiambre. Cambiamos el platito, acá la ponemos y ahí cortamos. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar, esta es la primera parte más gruesa. ¿Sí? La presentación acá, es agustia y piacere. Lo importante acá es hacer lonjas, no muy gruesas. ¿Sí? Recuerden que este, esta pechuga no está rellena, simplemente, lo que hicimos fue, hacer un adobo, un aderezo, y con ese aderezo, cubrimos toda la parte interna, para darle sabor en la cocción, pero no es más, no es más que la pechuga con mucho sabor. Ahí. Perfecto. Ahí no voy a hacer más que dos cosas. primas. Para darle color, unos tomatitos, que nada, eh. Acá mismo, voy a poner, bastante primita. ¿Sabes por qué solamente esto? Porque voy a hacer un aderezo. El aderezo va a consistir en una cucharada, de, jugo de limón. Una cucharada, de, eh, yogur. Voy a poner, sal, pimienta, con esto solo así, apenas una pasadita, una pasadita sobre los tomates. Y lo que le voy a echar yo, es una gotita, apenas, de mostaza, para ponerle un poquito, por arriba, al pollo. Esto, para, yo le digo, esto lo pueden usar en frío, o en caliente. Si en caliente, recuerden que tiene que estar todo caliente, no en caliente superficial, y si lo que le voy a poner es, unos granitos de ese armarito. Ahí. Solamente, se ve. Bueno. Así queda, es muy lindo, si yo voy a hacer una mesa, tipo un brunch, un buffet, es muy lindo hacer estas preparaciones, con diferentes tipos de sabores, puedo hacer, yo le puse a que un aderezo de mostaza, porque había utilizado un poquito de mostaza, para aderezarlo adentro, combinaciones las que ustedes quieran, lo importante es, darle una buena cocción, que no se seque, que la pechuga quede bien formada, ser prolijos, y siempre acompañar con, también alguna, o guarnición, lo del tomate de charlie, siempre para esto, viene genial, o otro tipo de ensaladas, ya, más adelante, haré videos de diferentes tipos de ensaladas, pero lo que quería focalizar, y centralizar, es, cómo hacer, y cómo cocinar, un arroyado de pechuga.